Koyan Iskatsi, ¿sabes que existe una película que se llama así? Koyan Iskatsi... La banda sonora es de Philip Glass. Muy bien. Y Koyan Iskatsi es como un poema visual en el que se trata un poco de visualizar la explotación que como sociedad estamos sometidos. Y Koyan Iskatsi es una palabra india, es una palabra india, de una tribu india, se dice tribu india a las estadounidenses, ¿no? Una tribu india de los opu o los apu. No sabía que esta era una palabra india. Los apu, eso queda un poco incorrecto, ¿no? Por lo de los Simpsons. Un poquillo. Naciones indígenas sería como lo más polite. Hay una nación indígena que utiliza esa palabra y significa life out of balance, vida fuera de equilibrio. Entonces, justamente es una vida enajenada. Y ese es el sentido que se le da en la Biblia a afán. Afán es una palabra que cuando lees la Biblia sale un montón de veces. Y era una palabra contra la que Jesucristo luchaba y criticaba. El afán es ese ansia que te entra por ser productivo, por estar atado a los bienes materiales. Es que, ¿sabes qué? Es que fíjate, el programa de hoy es explosivo. En Murcia, en Murcia, se usa así solamente. ¿En qué sentido? En Murcia tú, esa palabra solamente la escuchas en una frase que es, estás tú afanado. Vale. Tú ansioso. Estás tú afanado, estás haciendo algo con tú ahí, como chaval te afanes tampoco, ¿me entiendes? Vale, vale. Eso se dice muchísimo ahí. Hostia. Tampoco te afanes, máquina. Qué sabiduría. Eso es cuando la peña está todo motivado con algo que yo voy a hacer. Vale, vale. Tampoco te afanes. Exacto. Como que eres incapaz ya de poner una distancia y estás como demasiado volcado. Como Sole. Con el realismo que está volcada y que no haya ni una gota de... La mejor, Sole, la mejor. Sole, la mejor. Gracias, Sole. Afanes como ese ansia de estar respirando jadeante. Como alguien jadeante... Claro, no te afanes. Estás todo afanado ahí. Estás todo afanado, claro. Estás todo afanado. Y Jesucristo, de hecho, las frases bíblicas son por nada estéis afanosos. Claro. No os afanéis por... No os afanéis. No os afanéis por vuestra vida. No os afanéis tampoco. ¡Ay, Dios mío! Sabiduría popular murciana de toda la vida. Ya lo he dicho muchas veces. Murcia es la Mesopotamia del siglo XXI. Todo sale de Murcia. Claro, claro. Y Jesucristo predicaba en contra de eso. Porque el que está demasiado afanado, eso es lo que quieren que estemos, metidos en esa puta rueda de la cultura del esfuerzo. Eso es lo que nos quieren vender. Que seamos... Ya ni siquiera nos tienen que dar con el látigo. Sino nosotros mismos somos nuestras propias tiranas y nuestros propios tiranos. Y en el fondo es la misma esclavitud de siempre. La cultura del esfuerzo. Y es la moral del esclavo. Es la moral del esclavo de decir, hostia, qué a gustito estoy aquí digamos, con mi servidumbre. Mi servidumbre voluntaria. ¿Sabes? Porque aquí estoy más cómodo y no tengo que ejercer la libertad. No tengo que ejercer la libertad que en el fondo es una angustia. Desde el momento que nos sentimos libres sentimos la angustia de tener que elegir por nosotras y por nosotros mismos. Entonces, qué cómodo es refugiarse en una servidumbre voluntaria y estar ahí afanado al servicio de nuestros tiranos. Y Jesucristo que fue el primer comunista Jesucristo que fue el primer comunista exactamente iba con hostia, esto está de puta madre. Somos testigos todos de cómo él va escribiendo su cosa y diciendo esto está buenísimo. Eso es como si tú le dices a Dios, ¿tienes ansiedad? Dios le dice ¿tienes ansiedad? Y Dios te dice no tengas ansiedad. Pues lo tenemos. Es que era esto. Estamos ya perfectos porque justo ahora hacemos una hora. ¿Se entendió, Sole? ¿Toda esta última parte se entendió? ¿Ha quedado bien todo? Yo es que las cosas las entiendo desde un punto muy extraño. Espera, espera, espera. Vamos a dejar que sea. Vamos, Héctor. Yo me gustaría que... Ella ha dicho que igual se perdió. Sole ha dicho las cosas yo las entiendo desde un punto de vista muy extraño. A lo mejor los extraños somos nosotros. Me gustaría que Sole tuviera un peso en estos últimos cinco minutos. Adelante, Sole. ¿Qué decías? Es que estoy muy nerviosa. No te preocupes, está en tu casa. Estamos más nerviosos nosotros contigo al lado. Ya, pero porque... Eso que me encanta el sarcasmo. Bueno, hasta un punto. Que soy de Andalucía, pero el sarcasmo en su justa medida siempre. Que Carlos V en Granada, ¿no? Se hizo su castillo de vacaciones. Dijo aquí, tal. Y dijo, esto que han hecho los moros, que lo tiren, que lo tiren. Dijo, no, no, un momento. Dijo, quiero tirarlos por los suelos. Y dice, no, pero es que estos grabados han tardado siglos de historia aquí, estos chicos en hacerlos, tal, esto es escrito. Y dice, me suena la polla. Él lo tira y me hace aquí un palacio de verano, dijo. Y entonces llegó el arquitecto y tardó ahora más que 500 años en hacer un palacio en el que combinara la arquitectura cristiana con la arquitectura musulmana, perdón, que es que me lío. No pasa nada. Sí, eso. Entonces, las dos culturas coexisten y de esa manera el idioma también y tal. Pero ¿quién soy yo para decirlo? Que venga a un programa que se llama la segunda sección. Es que, perdón, quedaste. Y hoy aclarando. De verdad. De verdad, Sol, eres puro oro. Eres puro oro. En un momento ha pasado. Eres la verdadera izquierda. Del sarcasmo a Carlos V a la humildad de Cisquincho y yo para decirlo no aquí nada. Eres la verdadera izquierda, Sol. De verdad. O sea, que por un lado Miguel Ángel Rodríguez escribiéndole los discursos a Yuso y ojalá tú escribiéndole solos a Yolanda Díaz. ¿A qué te dedicas tú, Sol? Uf, soy artista. Vale. Bueno, esto ya era... En plan, no me dan paguita ni nada de eso por ahora. En plan, me lo estoy currando bastante socialmente hablando. ¿Socialmente te lo estás currando? Sí, a ver si me la dan, pero no. La paguita, dices. La paguita. Ah, que estás como haciendo méritos para que te den paga. Sí. Pero no te la dan. No. ¿Y de qué vives? De... ¿De tu arte? De los aplausos. Como en plan, ahora mismo... Está siendo muy sarcástica, está siendo muy sarcástica, Sol. Para no gustarte el sol. Pero los aplausos no se puede dividir. Los aplausos no es un bien intercambiable... Es verdad, pero yo... que me gusta mucho Jesucristo, pues es verdad que yo me pongo a pensar que no tengo que comer tanto Jesucristo como icono queer, icono gay de la sociedad de ahora. ¿Cómo? Un momento, un momento. No dejes de grabar. No dejes de grabar. ¿cómo estamos ahora en Jesucristo icono queer? Aquí no deja de grabar nadie, ¿vale? Pero aquí nos quedamos todos hasta que Solé acabe de hablar, ¿entendéis? El programa de hoy va a durar cuatro horas. Va a ser Solé y sus amigos. ¿En qué momento hemos pasado, Solé? Por favor, recapitulemos todos un segundo. Los moros sí estuvieron en España. Estuvieron mucho tiempo. Mucho tiempo. Y siguen estando. Y siguen estando y siguen estando. De ahí que haya palabras como alfombra. Por otro lado, Carlos V quiso hacerse un palacio en medio de la alhambra y el arquitecto dijo ojo un segundo. Entonces hizo ahí el combo. Pero tú eres muy humilde porque quién eres tú para venir aquí y decirnos nada. Por otra parte, eres artista sin paguita aunque te lo curras socialmente. Que de una u otra forma tiene que ver con que Jesucristo es un icono queer. Estamos, señoras y señores, ante la nueva Mesías. Justo después de Semana Santa tenemos entre nosotras y nosotros a la elegida. Justo después, no, porque esto va dos semanas después de Semana Santa. Bueno, vale. Cuando se mita. Muchas gracias, Ignatio. Gracias a ti. Un sueño completo. Pero si quieres explicar un poco más lo de Jesús como icono queer. Pues a ver, todo empezó cuando yo nací. Lo de Jesucristo empezó cuando yo nací. Es que Jesucristo, o sea, igual que hubo hasta ahora era antes y después de Jesucristo. Estás pecando de falta de dominación. Antes y después de Soli. Exacto. No digo mi edad por no... No, pues... No, déjame, déjame. No se lo decís, porque tampoco quiero ofender a nadie. Entonces, cuando yo nací, nací. Y ya que la gente piense lo que quiera. Pero ¿por qué tu edad puede ser ofensiva para nadie? Porque siempre has estado entre nosotros. Es porque tienes menos edad de la que aparenta. Mujer, embarazo, tal, no sé qué. Que eso, que mira, que no te puedo decir cuántos años tengo, tío. No lo digas, no lo digas, no lo digas, ya está, es que siempre me lo están preguntando. ¿Eres milenaria? No sé lo que significa. Eres inmortal, Soli. Jesucristo. Lleva entre nosotros desde el principio de los tiempos. Y que yo me pregunte por qué la gente lleva colgando a un hombre desnudo en una cruz, ¿sabes lo que te digo? Eso tú recién nacías. Sí, porque, bueno, al principio estaba mi madre pariendo, vino Pablo Motos y dijo, porque claro, si vienes de culo o de codo. Y entonces vino Pablo Motos con una pantalla, vino como un montón de público y dijo, ¿esto qué es culo o codo? Y todo el mundo ahí enfocando al coño de mi madre. Y en plan, la gente, yo creo que es codo. Y la gente, llamada telefónica y el otro, yo creo que es culo, tal. Y estaba como la ginecórea. Un momento, por favor, dejad que nazca el niño, ¿no? Y entonces, pues, me sacaron, al final no era ni codo ni codo, de que no era nada, vamos. Que no era un niño que dice, es la placenta, ahora viene la niña y ya nací yo, hablando. Y dijeron, no estamos seguros si es súper dotada o retrasada. Y entonces ya acabé aquí, en este programa, que me han invitado a contar mi historia. ¡Guau! ¡Guau! ¡Señores y señores, todos los que soles! Con todas nosotras y nosotros. la elegida. Gracias, amiga. Gracias, amiga. Nos ha puesto a todos en nuestro sitio.